Hola mis amores, aquí estoy para hacerles la lectura que dije que iba a empezar a hacer, ok? Obviamente no podré hacer todos los signos, pero vamos a hacer, no se fijen en mis uñas que tengo que irme a hacer, pero bueno Vamos a comenzar con el signo de Tauro y vamos a ver que otro sacamos de aquí Ok, vamos a elegir uno, vamos a ver que tenemos acá Leo, vamos a hacer la conexión entre Tauro y Leo, ok? Una lectura para esos de ustedes que son Tauro, que están liando con un Leo o un Leo que está liando con un Tauro Vamos a ver, energía de tierra y fuego No sé cómo poner esto aquí, bueno, lo voy a tener que poner para acá adelante porque no se ve Ok, vamos a ver que hay en esta conexión entre Tauro y Leo La conexión entre Tauro y Leo, y puede ser Tauro solo una 70 y menos, ok? Y también Leo puede ser en cualquier, o sea, solo una 70 y menos Bueno mira, aquí entre ustedes va a haber una posible reconciliación O uno de ustedes dos está pensando en una reconciliación, o ambos de ustedes están pensando, ok? Aquí hay alguien que sintió que el amor no era correspondido y que algo era más bien un coqueteo O algo más libre, ok? Aquí hubo alguien también que a lo mejor pensó que la otra persona estaba coqueteando, ok? Que estaba mintiendo en lo que sentía, ok? Aquí vemos definitivamente una energía de reconciliación para algunos de ustedes Si les recuerdo que esto es una lectura general y no les pegará a todos Y si les gusta, ok? Les pido que me den un me gusta y por favor, si son nuevos aquí, suscríbanse y habiliten la campanita de notificaciones Si este tipo de lectura a ustedes les gusta, pues regalame un me gusta para así yo poder hacerlas más seguidas, ok? Bueno, vamos a ver porque tenemos aquí la carta de reconciliación Mira, ustedes están sintiendo intuitivamente que esta persona quiere regresar a ustedes Sienten que es una conexión espiritual, posiblemente llevan varias vidas conectando juntos Aquí uno de ustedes dos tiene un regalo espiritual o puede que tenga algún regalo espiritual Por cierto, esta carta que es la sacerdotisa Representa a Pisces, pero para mí personalmente como tarotista siempre la veo también como Tauro Porque los Tauros son bastante intuitivos Veo aquí que ustedes a lo mejor sienten que son diferentes Uno de ustedes, dos puede, o sea, diferente en algo en la religión Aquí hay un pilar blanco y un pilar negro O sea, pueden que ustedes sean diferentes, pero a la vez cuando se unen Lo que uno tiene le falta al otro y pueden hacer el complemento perfecto Esto también representa como el yin y yang, la energía femenina masculina Lo oscuro y la oscuridad y la claridad O sea, que al juntarse pues hacen la mezcla perfecta Uno no funciona sin el otro Aquí estamos viendo que a ustedes también Puede que para algunos de ustedes hayan descubierto algo que sucedió O sintieron intuitivamente que a esta persona no le correspondía Aquí veo una energía de que alguien sintió que la otra persona estaba o jugando juegos O que era algo sexual O que la persona estaba coqueteando con otras personas También puede ser que aquí uno de ustedes dos Pues haya mentido acerca de lo que siente Mira, aquí hubo alguien que se dio cuenta de pronto Que el amor aquí era mucho más fuerte de lo que imaginaba Esto puede ser, o sea, definitivamente una conexión espiritual Una conexión posiblemente para algunos de ustedes de alma gemela O de alma gemela Estoy sintiendo aquí también puede ser que alguien se haya alejado De la conexión de pronto Porque sintió que la otra persona no se estaba tomando esto en serio Y pues entonces al alejarse La persona que quedó atrás se dio cuenta Wow, esta persona es para mí Y ahora esta persona quiere venir a ofrecer todo Porque en realidad siente que ustedes son el complemento perfecto del uno del otro Y vuelvo a repetir Esto es para una pareja Tauro con Leo Aquí están pasando por grandes cambios Posiblemente un despertar espiritual Ambas personas O una ya lo pasó y el otro viene pasándola Vemos aquí que a lo mejor alguien se alejó Mintiendo, haciendo creer que el amor no era correspondido O para algunos de ustedes se alejaron Porque sintieron que la otra persona estaba jugando juegos Que no era algo serio Y decidieron que iban a alejarse Su intuición los guió Aquí estamos viendo que hay una energía donde hay que sanar Ok, hubo bastante dolor Bastante Incluso una relación que se sintió estrés físico Y aquí vemos una relación que hay que sanar espiritualmente También aquí hay que sanar espiritualmente Alguien no estaba escuchando sus vidas espirituales Aquí hubo una conexión que se terminó Una relación que se terminó Y fue bastante pronto Y esto fue porque fue guiado por el universo Porque esta relación no estaba construida en pisos sólidos Y entonces la derrumbaron para que vuelva a crecer Aquí vemos que hay que trabajar en su amor propio Veo a alguien aquí trabajando en el amor propio La parte financiera que no sé por qué Me sale bastante fuerte De ustedes se va a mejorar Aquí veo a alguien que quiere una familia Quiere un hogar Y va a regresar bastante rápido Para tratar de recuperar esta relación Porque se ha dado cuenta de lo que siente Y para alguno de ustedes Es que ustedes se alejaron de esta relación De pronto sí Porque se dieron cuenta Pues que o sintieron que esta persona estaba como que jugando juegos Ok, había una decisión aquí que tomar A alguien le costó trabajo Estoy sintiendo aquí por lo menos dos grupos de Leo Por eso es que me veo Y dos grupos de Tauro O sea, dos de este grupo Hay aquí un grupo de ustedes acá Que descubrieron a la otra persona Coqueteando o en algún tipo de relación Y decidieron terminar la relación de pronto Y al hacer esto La persona que se quedó Se dio cuenta del amor que sentía Y ahora quiere venir rápidamente A arreglar la situación Para algunos de ustedes Había una familia de por medio Ok Y a la persona que decidió irse Le tomó trabajo Tomar la decisión Pero la llegó a tomar Ok, ahora Para otro grupo de ustedes Es que aquí hubo alguien que se alejó Sintiendo amor Pero lo hizo Porque no quería reconocer lo que sentía Porque primero tenía que trabajar En algunas heridas del pasado Que no le permitía reconocer el amor Y era una relación con juegos O sea, donde estaban jugando juegos Y entonces aquí hubo algo que terminó Ok Que alguien tomó una decisión de alejarse Para trabajar en su amor propio Y ahora esta persona quiere regresar Con bastante rapidez Para ofrecer algo Para ofrecer un nuevo comienzo Para ofrecer Una nueva oportunidad O sea, pedir una oportunidad Alguien aquí que se ha dado cuenta De que en realidad siente mucho Hacia otra persona Ok Aquí también estoy viendo Algunos de ustedes Que no tienen nada que ver con el amor Pero igual lo voy a decir Le ha entrado algún dinero Alguna entrada de dinero A través de una herencia A través de jugar algo O sea, un juego al azar Aquí también estoy viendo Alguien que está trabajando fuertemente Pasando a lo mejor un despertar espiritual Trabajando en su espiritualidad Aquí veo a alguien Que posiblemente va a ofrecer Un compromiso Va a ofrecer Va a pedir la mano Va a ofrecer algo Va a pedir algo Va a hacer algo de pronto Definitivamente Aquí hay algo que tiene que ver con el dinero Para algunos de ustedes Ok Van a ganar un dinero Les va a entrar alguna entrada de dinero También estamos hablando De que aquí hubo alguien Que se alejó Por el ego Por el que dirán Porque le importaba mucho El que dirán Y ahora está encontrándolo En una dirección Está siendo guiado O guiada A otro camino Posiblemente Estoy sintiendo Un despertar espiritual Se ha dado cuenta De que son almas gemelas Y quiere resolver la situación Y está pensando acá Cómo regresar Qué ofrecer Alguien que posiblemente Quiera ofrecer algo Un regalo O algo así Vamos a ver Qué mensajes hay para Para ustedes aquí Y ustedes pueden ser Leo O puede ser Tauro Ok Para mí no hay nadie como tú Esta persona se ha dado cuenta De que O sea No hay otra persona O sea Que ustedes están diseñados El uno para el otro Me darías otra oportunidad Esta persona quiere otra oportunidad Esta persona La veo regresando Con bastante rapidez Si no es en esta vida Sala en la otra Esta persona Siente definitivamente Que ustedes son Sus amas gemelas Sus amas gemelas Y los quiere perder Y esta persona Está regresando a ustedes Para pedir otra oportunidad Porque siente Ok Aquí estoy sintiendo Que algunos de ustedes Terminaron la relación Y esto fue de pronto Y la otra persona Quiere regresar ahora Para otros de ustedes Aquí viene alguien A pedirle matrimonio A pedirle una oportunidad A pedirle A darle algo estable Aquí veo Que purificación del chakra El alcaje del metatron Llámame para abrir Y purificar tus chakras Con la ayuda De las formas Geométricas sagradas Ok Piden la ayuda A los arcángeles Aquí estoy viendo Para algunos de ustedes Tauroleo Que Aquí hubo alguien Que terminó la relación Por estar coqueteando Por estar en otras relaciones Y ahora se ha dado cuenta A lo mucho Que la otra persona Significa para él o ella Esta persona Se quiso mentir Sintiendo que no había amor Pero en realidad Si lo había Y se ha dado cuenta ahora Porque esta persona A lo mejor está pasando Por cambios Por transformaciones Ok Su vida Estaba pasando Por cambios Bastante bruscos Y se está dando cuenta De que O sea De lo que en realidad Quiere Está dejando atrás El ego Porque con la carta material Aquí me habla del ego Me habla acá De que tal vez Una persona Altamente intuitiva Que hay altamente intuitiva Que está sintiendo Esta reconciliación Pero aquí veo Unas ganas de reconciliarse Todo va bien El arcángel Yeremaia Todo se muestra Exactamente Como debe ser Y la situación Tiene ventajas Ocultas Que pronto Comprenderás Ok Uno más Para ustedes Enseñar Y aprender El arcángel Ensaquiel No tengas prejuicios E iniciate En nuevas ideas Después Transmítenlas A otros Ok Tauroleo Esto es lo que tengo Para ustedes Les vuelvo Y les repito Que si les ha gustado Esta lectura Por favor Regálenme un me gusta No se olviden Si son nuevos Suscríbanse Los invito A que se unan A mi página De Patreon Donde tendrán acceso A todas las lecturas Extendidas Esta no la voy a hacer Extendida Pero hay otras lecturas Y también así Ayudan a proteccionar Este canal Para que yo pueda Invertir más tiempo En estas cosas Y también por allá Hago semanalmente Un chat privado Donde respondo Preguntas Gratuitas Para las personas Que están En mi página De Patreon Y bueno Si no Pues no importa Nos vemos en la próxima Si les pido Por favor Que me regalen un me gusta Y me comenten Si les gustó Este tipo de lectura Las hice Un poquitico rapidito Porque estoy Empezando con esto Y quiero hacer Unas cuantas Pero ya Luego Si a ustedes les gusta Pues las haré Un poquitico más Extendida Para ustedes Así que bueno Muchas bendiciones Para todos Que estén bien Y nada Nos vemos en la próxima Bye